Hola, hola mi gente. Bueno, lo primero de todo, agradeceros el apoyo. Este fin de semana, el viernes, me dio una gran alegría, además estaba tomando una cerveza con mis amigos, el recibir una notificación, esta notificación, de YouTube, avisándome de mis primeros 100 suscriptores. Muchas gracias a todos por el apoyo. Seguiremos siguiendo vídeos, esto no ha hecho nada más que empezar. Espero que sigáis así, dándome vuestro apoyo, escribiéndome vuestros comentarios, ayudándome a mejorar, diciéndome qué cosas, qué contenido os gustaría ver, en qué necesitaríais ayuda. Así es que, como premio de celebración, y aprovechando que tenemos evento, vamos a comprar en la tienda, señores, a Enmafrost. Como agradecimiento de vuestras suscripciones, todo vuestro apoyo, pues creo que os merecéis una pequeña revisión de lo que podamos hacer en este humilde canal, ya sabéis, de la Reina Blanca. Tenemos dos mil cristales, y bueno, vamos a aprovechar que hay evento de cristales, de uniformes y demás, y sin pensárnoslo, vamos a obtenerla junto con dos milloncitos en seis estrellas. Y, tun 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 tun, personaje nuevo, así tenemos otro personaje desbloqueado, nos lo dejamos aquí, y lo siguiente que le vamos a dar va a ser de estos dos, que sabéis que siempre os digo que guardéis uno en recámara, que os quedéis con un mega valor. Pues, desarrollo, y en Nitafrosten, nivel Tier 2. Vale, desafío, ya sabéis que aparte luego, mira, aquí recuperamos algo, si la escribimos ahora 70, en total recuperamos 120 gemas, o sea que nos habría salido casi como a precio de, ya sabéis que durante el aniversario y el Black Friday se quedan en 1750, tienen un 40% de descuento, un poquito más. Pero bueno, bueno chicos, pues ya tenemos aquí a nuestra reina, esto en 20, las habilidades, vamos a pagárselas todas ya, todo, y nos quedan dos, un millón y un millón. Y, vale, y bueno, la siguiente jugada, ya sabéis cuál es, comprar el uniforme, no tenemos ninguno de los anteriores porque no tenemos al personaje, así es que hemos conseguido a Enmafrost, la de lujo infernal. Como es un personaje de pago, creo que la mejor opción para ella va a ser de los dos que llevamos teniendo guardado hace mucho tiempo, creo que uno de estos personajes se va mereciendo uno de estos uniformes. Y esto sí, lo vamos a compartir con la alianza. Vale chicos, pues esto va subiendo poquito a poco, todavía no la tenemos en ranking, no, en T2 no ha entrado en ranking, bueno, no la tenemos por lo demás, nada ha hecho. El tipo nos dice que debemos despertarla el potencial, así es que de momento aquí nos quedaremos. Tenemos que conseguirle el potencial en esto, a ver, porque si usamos no hay vales, aclaro, necesitamos el vale de materialización de potencial que no tenemos. Una vez que lo tengamos, le haremos la subida a 70, y bueno, y la mostraremos, seguiremos viendo cómo funciona nuestra reina blanca. Vale gente, pues ya hemos conseguido su potencial completo, al final no ha sido mucho, han sido tres días de jefe, o sea que, bueno, ni tan mal, obtener potencial. Directora de la academia de mutantes, y podemos empezar con su crecimiento. Vale, pues tenemos esto guardado desde hace casi un año, así es que creo que va a ser el momento para un mutante, personaje premio y todo, que se lo merece. Y nos va a hacer ese ahorro de material mutante. Tenemos uno de cinco, al final lo único que nos hace es ahorrarnos la subida del personaje a 70. O sea que, bueno, no está mal. Vale, y hemos gastado eso, pero de lo que no nos vamos a librar es de los equipos, chavales. Así es que, bueno, andamos con 2.000 y 2.000, esperemos que nos dé de sobra para subirla. Vamos a ir así poquito a poco, a ver si nos da un poquito más de suerte. No, no. Como empecemos así ya con las boleadas, nos duran, así sí, uno sí. Si no, nos duran los materiales, pues eso. Un equipo. Venga, pórtate bien. Pórtate bien, por favor. Bien, esa sí. La zona que te gusta, tiradas de uno. Bien, también. Ya he visto que hemos empezado más o menos con 2.200, 2.100. 13. 13, un nivel 24. Eso es una maravilla. Y nivel 25, cuatro veces. Eso es otra maravilla. Bien, creo que nos va a dar para poder subir baratita. No, vamos a decirlo muy alto. Pero, bien rico, bien rico, Marvel. Te estás portando, venga. 22. Oh, ese ya ha doliado. 1008. Pero bueno, ya hemos gastado un poquito. Vamos a cambiar, a ver si nos sale un poquito menos en otro. Tampoco. Uh. Los peores. Los peores palos son los equipos altos. Es ahí donde consume duro. 29, loco. Tómalo. Tómalo. No lo quería, Manolo. Otra. Ahí ha bajado rápido. Bueno, ya habíamos equipado algo de gurus, alguna cosilla. Pero poca leche. Buah. Nada, nada. No, hemos salido de la racha. Dos equipos a 25. Mejorar. 26. Por 7, 14. Otro palete. Tres equipos a 25. Y nos quedan dos por subir, chavales. Bueno. Decisito. 18. Palete. 12. Y el último. 25. Bueno. Uno de los grandes palos menos uno de los equipos. Y nos ha dado para subir entera a nuestra enmafrost. Vale. Vamos a hacer subdesarrollo. Pero lo haremos cuando hagamos el reinicio. Porque nos hemos quedado sin cajitas. Y no vamos a poder sacar muchas más. Pues no nos ha costado mucho conseguir los materiales. Pegando la poleada de jefe. Y hemos tenido suerte con las misiones de historia. Y en el regalito del puzzle. Nos ha tocado cajas abiertas. Que además era lo que necesitábamos. Así es que perfecto, chavales. Estamos listos para darle a enmitad a frost. Pum, 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 pum. Dos milloncitos y medio. Subpago. Y tenemos nuevo personaje en el juego. La verdad que la escena es increíble. Está muy guapo el T3. Vamos a compartir con la alianza. Que ven que estamos ahí a tope. Y bueno, como siempre. Recogemos. Recordad que hemos gastado en el uniforme. Pero que aquí recuperamos 120 gemas. Y vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, en un puesto 21.000. Y la tenemos muy bajita. No tiene equipados todavía. Uru. Voy a pensar un poco a ver qué hago con ella. Y ya veremos. Pero seguramente sean de PG. Alguna edición y aumento de vida. Tiene unas defensas muy bajitas. Por lo que creo que a lo mejor le metemos una defensa al capitán. O otra cosa. Hoy se abre el evento. Por lo que vamos a esperar ya a que se abra. Artefacto como no tenemos el suyo. He metido un orden de daño crítico. Que es su clase. Y equipo personalizado. Creo que se va a llevar el CTP de regeneración. Que es lo que mejor funciona para ella. Tiene un poquito aumento de PG. Y un 60 de recuperación. Pero bueno. Tenemos topado el recuperación de PG máximo. Y el escudo. Así que bueno. La pondremos a ver cómo funciona. Y si no. Pues nos pensaremos el meterle a algún otro equipo o algo. Básicamente la vamos a usar para PvP. Para duelo. Y en conquista. Pues bueno. Me imagino que también será útil. A ver. Ahí nos ha bajado otros 5.000 puestos con el CTP. Puesto 16.000. Y todavía le falta mucho, mucho equipo. Porque esto y esto entero. Nos va a dar cañita. De uniforme no tengo ninguna de las opciones. Y. Bueno. Y así nos ha quedado. No tiene nada topado. Eso. Tendremos que esperar a verla completa. Para ver cómo funciona. Pero bueno. Tenemos además los duelos dimensionales sin hacer. Así es que. Nos han restringido esta semana a Sentry. Creo que va a ser. Buena líder para empezar la partida. A ver. Venga. Así. Sanchi que suele romper. Y a ver qué podemos hacer. Uy. Ya está en. No. Me he perdido muy bajito de puntos. Bueno. Vamos a probar contra. Unos. Unos defender. Que esta semana que no está. Que no está Sentry. A ver. Que yo también tengo reflejo tonto. Uy va. Pues me la ha violado. Uf. Ahora le han violado a él. Bueno. La 5 parece que es la que rompe. Y 3. La ha reventado. Y la ha reventado. A ver si Coloso. Puede llegar a hacer justicia con ellos. Bueno. De todos modos. Recordad que el personaje. Está muy bajito equipado. Venga. Bueno. A ver si huyera a los. Todo. 2. 1. Vamos. Vamos. No contaba nadie con esta victoria. Vale. Bueno. Esta semana será más de cambiar equipos. Porque. Nos encontraremos con personajes muy diferentes. En la modalidad. Vale. Venga. Vamos aquí. Te he imaginado un poquito pintos. Y con las pérdidas perdemos mucho. Esta semana. No sé si sacaremos. Que llevamos una racha de muchos. No sé sacando los 180. No sé si esta semana llegaremos. O nos quedaremos un poco justos. Uy. Bueno. Bien. Es Anchi. Haciendo su trabajo. Y nos va a pillar. Pero voy a intentar no gastar el T3 con Yin. Si no. Eso estaba teniendo. Si no me la mata antes. Venga. Vamos en mitad. Falta un poco de potencia. Y bueno. Es una Yin. Que ya es un personaje. Un poquito anticuado en el juego. Ah bueno. Me ha cargado el T3 rápido. Para. Para estar en duelo. Uf. Joder. Y coloso muestro. Algún día ha hecho un milagro. Y se ha cargado una Yin. Pero. Creo que no va a ser el caso. Una cuando Sentry las coge. Y las vio. Pero bueno. Hemos visto un poquito también. A otra Emma. Que al final no son. Las típicas chetadas. Las cuentas super grandes. Y demás. Yo soy. Una cuenta con su protección. Más bien humilde. Y bueno. Me doy por satisfecho. Sé que todavía le queda. Evolución al personaje. Y prefiero gastar en eventos. Que darle más cañita. Que al final. A mí no me he regalado nada. Netmarble. Ni. Obtengo nada. Todavía con YouTube. Si en un futuro. Pues. Seguimos avanzando. Claro que traeremos. Mucho más contenido al canal. Ya sabéis que a los Star Creators. Les. Uf. Uy. A los Star Creators. Les pegaran gemas. Y. Bueno. Bueno. Joder. Nada. Y el Ameba. Fulminar en T3. Antes. Joder. Joder. Ya me dan miedo los equipos. ¿Quién probamos? Vengo aquí una bruja. Y una fénix. Y Sanchi. Ahora me está fallando. Hombre. A ver. También se nota el. El ataque de. Y la. El liderazgo de. De Sentry. Joder. Que no me salía. Bueno. Aquí parece que actúa un poquito mejor. Bien. Uy. No quería. Me la quería. Quería haber cambiado a Emma antes. Pero bueno. Che. A Colosol está claro. No. No. Cuenta esta. Cinco. Uf. Un Thanos. Un Gilga. Es un equipo raro. Venga. Le vamos a. Aunque. Como perdamos. Nos han jodido. Pero. Por los puntos. Vamos a aguantar un poco con Sanchi. Que cargue. Emma. Y si no. Pues también le tenemos ahí. De reserva. Le dejamos ahí ya con el T3 si no. A puntito. Y joder. Sí. Es más la verdad es que sale y con la cinco. Destroza. Joder. Joder. Qué penalita nos. Y fuera. Ah. No. Vamos. Vamos Joruso. Mátala. Mátala. Joder. El one shot de la cinco por lo que vemos si funciona pero luego nos cuesta mucho seguir con ella. A ver. Vamos a probar otro combo. Que va a ser con Capitana Marvel. No la tenemos mal equipada para la conquista. Y a ver si no puede dar otro resultado. Venga. Vamos a probarla. Titanos vuelve. Vuelve a resurgir. Parece que con la nueva actualización que va a venir. Guardianes de la Galaxia. Ha salido Groot. Adam Warlock. Vamos. Uf. Nos curamos. Me parece que es con la dos. No. Tiene poca. Poca potencia de ataque. Le cuesta mucho. Bajar a algunos personajes. Bien. Vale. Ahora se ha protegido bien de la de Thanos. Y con la cinco. Uf. Bueno. Esto me empieza a gustar un poco más esta partida. Vale. Y no sé de dónde ha salido por ahí un Lobezno. Vale. Bueno. Ahí hemos visto una victoria. Y bueno. Como última prueba. Como hacemos siempre con todos los uniformes. Aunque no va a ser el ideal. En este caso no la vamos a probar en... Mefisto o un Null. Vamos a probar. En Ebony por ejemplo. Nivel 59. Recordad que tiene una regeneración. Y bueno. Vamos a meterla así. Mira. Nos da ahí algo de sinergia. Con... Ataque de energía y daño elemental. Le viene bien. De los personajes. Así que bueno. Tiene una regeneración que no es el ideal para... Para jefe. Para ataque. Sino más para resistencia y modos de PvP. Pero bueno. A ver. Seguro que le hace daño. Y es el jefe que tengo en una fase más alta para poder jugarle. Bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el 7, 3. Bueno. Un poquito corta la energía. Tiene apoyo y liderazgo. Pero bueno. Bien. Menos de un minuto. Y lo hemos cortado. Llegado a cortar la fase. A ver. Lo dejamos ahí. Que no ve un poco. Y tampoco nos hace gran cosa. Y creo que con este token. Va a quedar fulina. Bueno. Bien. Jefes podemos que... Podemos ver que aún así podemos jugar. Fases altas. Jefes normales. Bueno ya. Que también vamos a hacer bastante pupila. Así es que nada mi gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que llega un poquito después. Que haya salido la actualización. Pero bueno. Hemos ido aprovechando los descuentos que ha habido. Y demás. Para dejar a nuestra reina blanca. Conseguida. Personaje... No premium. Pero si le pago. Costó con el descuento. 1750. Si no en regular. 2000. Y bueno. No le consideraría nota. Pero sí le consideraría... Bueno. El segundo nivel de personajes más potentes. Dentro del juego. Por lo visto. Y por lo pegado. En cuanto a nuestro. Nos vemos prontito. Con revisión de plan de la galaxia. Con lo que vaya saliendo. Y seguiremos subiendo contenido. Un saludo chicos. Y mil gracias por esos 100 suscriptores. Que lleguemos prontito. A nuestro siguiente objetivo. Que son 200. 200.